¿Qué estás haciendo? Está bien, hey, estás diciendo ¿Qué estás haciendo? Hey, dije ¿qué estás haciendo? Con mujeres a la cabecera Porque ya está bueno, ya hay muchas películas tan, tan buenas Así que aquí vamos a estar hablando de ellas Yo soy Catalina Sandoval, arroba Beléncito en Instagram Y el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que la connotada Ayuya con palta Arroba Ayuya con palta en Instagram Así que, hola Ayuya ¿Cómo estás Ayuya con palta? Bien, o sea, no sé si tan bien Porque el tema de la cuarentena ya Día viernes, sábado, domingo Cuarentena de Rancagua City Ah, la ciudad fantasma La que no existe Exacto, por estar al lado de Santiago Sí No vamos a hablar de Machalí, Cata No vamos a hablar de Machalí Tema sensible Sí Deje volver a innovar La cada vez peor Sí Sí, está ruda la cuarentena Sí, mal Mal El encierro Aparte que dijeron así como dos semanas más Y te proyectáis otro viernes, otro sábado, otro domingo Igual Así como, ¿qué puedo hacer hoy día? Pasear por la casa Ese es mi panorama ¿No estáis? No está rankeado Así que, más o menos Dejémoslo así o vamos a decir que no Para ser políticamente correcta, digamos No, no lo hago Dejémoslo así Al patio Pero así que muy agradecida de estar en este gran programa de Mujeres de Chile Inaugurando el podcast Obvio que es mejor que yo Por supuesto Ya, hoy día vamos a hablar de una peliculaza Que se llama Promising Young Woman Punto, punto Ya, ¿y qué se trata? Vamos a tratar ahí de armar una sinopsia en conjunto Pero, más o menos Cuenta la historia de Cassie Que es como una especie de vengadora A quien una de sus mejores amigas se suicida por un caso de violación Y donde ella quiere tomar venganza Entonces, durante las noches Se hace pasar por borracha Para que hombres intenten hacer su jugada maestra Y ahí ella despierta Y, bueno Empieza a quedar en barba Empieza la vengadora Ya, ¿y se va a contar la película o no se cuenta? Yo creo que sí Porque si alguien quiere venir a escuchar el podcast sobre esta película De ahí hay una carátula Al momento de pinchar el podcast Entonces Entonces lo dejamos como advertencia Sí, sí Se deja como advertencia Pues si no querés que te hablen de la película Vela primero Después escucha ahí el podcast Después te venís para acá Exacto Claro que sí Sí, obvio Sí, porque A ver si aparte Hacen las mismas lecturas que hicimos nosotras Sí, y si no Dejan en comentario Para corroborar teoría Para ver si Ya Sí Así que ya sabes Se va a contar la película Sí, además Sí, además esta película No salía de la película No salía en ningún lado No salía en ningún lado Está nominada a varios premios ¿Cachai? Todo el mundo habla de ella en redes Pero no hay ninguna publicidad Nada, nada de ella Entonces finalmente No lo hubiese conocido Así que doble agradecimiento Con la invitación al programa Y por la película Y además yo encuentro que no es una película Como típica de premios Porque va más como por el género ¿No? Como que Ah, claro Con el enfoque de género Sí Sí, yo creo que Que se agradece Y aparte que es el momento Para tirarse una película de este tipo Sí El momento La uge feminista está ahí Está prendido ¿Cachai? Entonces Tirarte esa película Es como Es como la obra maestra Sí, eso es Es como que nace Nace de acá Y además es una película súper inteligente Como No sé Desde la música Hasta los giros que tiene Que son No sé A mí Cuando ya crees que es como Oh no Viene otro giro Y de ahí viene otro giro Lo bueno Es como Es eso Como el juego Es como súper entretenido Pero Es como La mezcla De lo dramático ¿No? De la tragedia Con esta entretención ¿Cachai? Así como que no tenés que pensar mucho Tenés que estar echando bien la historia No más Y finalmente ¿Cuál es la causa? De que en este caso Casi ciertos Está haciendo lo que está haciendo ¿Qué onda con estos hombres? ¿Y cuál es la historia Que está de fondo? Entonces Como bastante entretenida Fácil de digerir Está ahí Piola Intenciosa Pero entendiendo la historia Sí 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 Y podría Yo creo que este es el momento Para que todos hablen de ella Y que la puedan conocer ¿Cachai? Si ese es el punto Aparte que Puta 2020 Sin nada de cine O sea Como que uno buscaba Por aquí y por allá Entonces Claro O sea No me vengáis a hablar No sé Lo único que escucháis Son de películas De ciencia ficción Y eso Lo único que se habla Pero Sí Todo el rato Me aburrío ya Entonces Acá Ahora sí Se agradece Yo creo que Yo creo que con Todo el empoderamiento Que uno está Así como de género ¿Cachai? Así como esta película Llega Y te llega Para enrabiarte más Es el tema Te enrabiás más ¿Cachai? Como que odiáis a todos los hombres Es una película Para odiarlos a todos Sí Sí Bueno De hecho Yo te comentaba la otra vez Que Yo aquí a mi compañero Después de tanta funa Me digo así como Dime al tiro Llevo 20 años con él ¿Cachai? 20 años Entonces yo así como Dime al tiro Si te han funado ¿Te van a funar alguna vez? Así como Para no perder ningún año más De mi vida Después de 20 años Yo acabo de hacer este tiempo Hago una pregunta No te van a funar Claro Sí Pues el empoderamiento Entonces Termina y brava Entonces igual te deja Como ese punto Sí De ahí vamos Yo creo que llegar a ese final Ese final Sí Ya Pero sí Partamos por el principio Yo Ya dale Notas Porque ya Voy a hacer una confesión al tiro Yo cuando las películas Me gustan mucho como esta Me leo los guiones Y me leí el guión de esta Ah Que soy Matea Sí Que soy Matea Que tú soy Matea Sí Ya muy bien Ya Y Al comienzo No sé si te acordás Y parte al toque Con Planos como de hombres Como de potos de hombres En una disco Los gallos bailando Es como bien Desagradable Y el cómo Que eso a mí me encantó El cómo Describía ella En el guión eso Era como Es una bomba De testosterona Y en verdad Y en verdad Eso es ¿Cómo lleváis? Claro Cómo lleváis En lo concreto Una bomba testosterona Claro Y encuentro que lo hizo Perfecto Porque en verdad Eso es Y además que tú lo pones Con una canción muy No sé Y ahí empieza la rabia Está buscando Como que me lo está pidiendo Pero qué mierda Claro No Y tiene buen cuerpo Dice una Tiene buen cuerpo Sí Igual La imagen de ella Y aparte que yo creo que todas En algún minuto Hemos estado a las 4 de la mañana De esa forma Así como Algún momento de tu vida Catalina Asúmelo Sí, no lo estoy negando Más o menos que otras Pero todas Así que así Ya no cachando nada Escuchas esto Mentira mamá Sí, no cachando nada Y así como Puta, para qué te mintai Para qué te peinaste Para quedar así Es como Sí Sí Estaba bien descrita Yo creo A esa hora de la noche Así como La posición ¿Cierto? El peinado El maquillaje Y La imagen ¿Cierto? De todas En algún minuto de la vida A las 4 de la mañana Sí De todas maneras Y además Yo encuentro que lo curioso Porque igual La forma en que ella está sentada Sí, ya, ok Entendía el toque que está curada Pero está como Como crucificada En algún sentido Porque está con los brazos así Como hacia los lados Como que forma Una cruz Y ahí yo dije ¿El sacrificio? ¿Acaso? Puede ser Por Nina Digamos Así como Lo estoy haciendo por Nina Y Un guiño también Para lo que viene En el desenlace Sí, puede ser Bueno Pero claro Si tú empezás A cachar después Como es la dinámica Que tiene Casi Ahí claro Puedes entender Que ella se maneja Súper bien No sé Por lo que tú señalás Ponte tú En la posición En la posición corporal Que quieren ellos ¿Cachai? Que les encanta a ellos Entonces claro La posición de la pierna Como que entre Se ve y no se ve ¿Cachai? El calzón Entonces finalmente Es como la entrega Porque ella sabe Sabe a lo que va Sí Entonces finalmente Está todo Está todo calculado Está todo bien jugado Entonces también puede pasar Que ella sabe La posición Que a ellos más les gusta ¿Cachai? Y que alguien Tiene que caer O sea Si de cinco Uno cae Que era como El buen hombre ¿Cachai? El paleteado Que te iba a llevar Para la casa Claro Bueno Y ahí aparece El gallo Uno de estos grupos Que la estaba mirando Uno se ofrece Ahí está Este es el buen hombre Y él se hace el bueno Y quizá uno Hasta en algún momento Le cree un poco Porque la lleva La saca del lugar Se sube al taxi Con ella Va en el taxi Y ahí Puta Ahí se derrumba todo Porque el gallo dice Aquí estamos cerca De mi casa Hoy que coincidencia Un trago Así está ahí Para la cagada Está aquí a punto Vomitar Y te ofrecen otro trago No, pero espérate Es que a mí no pasó eso A mí no me pasó eso Como de que Era casi Ya, dale No, espérate Es que quería decir Que en el taxi Igual se da otra cosa En que el El taxista igual Cacha vos Y la loca viene Casi que borra Entonces Él los mira Por el retrovisor Y qué sé yo Pero no dice nada Y no hace nada tampoco ¿Ya alguien hace algo, Cata? Nadie hace nada No, no, pero lo que voy Es que te muestran Que el loco Sabe Y entonces Como parte De todos estos Cómplices Que se quedan piolas Claro ¿Cachai? Entonces Es que yo no me fijé En ese detalle No me fijé En ese detalle Pero debe ser Lo que no me pasó a mí Que sí te pasó a ti Que yo nunca Nunca lo vi De otra forma ¿Cachai? Nunca le creí En buena persona Así que esa como idea Ese aire de idea Que a ti te adentró ¿Cachai? A mí no me pasó Yo siempre supe Que el weón Era igual que todo ¿Cachai? No Eso Cero posibilidad Yo sabía Lo que se iba Ya Entonces Esos detalles Y así como de mirada Y todo La verdad es que Ya está enojada Así que No los vi No los vi A partir te enoja Con la película Exacto Sí Sí Bueno y de ahí pasa Porque de ahí Llegan a la casa Del gallo Y ahí cuando le da Más cómete Le sirve De hecho Le sirve a ella El vaso lleno Y él Un poquitito Claro 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 Yo creo que La imagen notable De ahí Es cuando ella Como que se enfrenta Como ese plano Sí Ese plano así como Para decirle Violador Perfecto Esa es la mejor Parte De De la primera Parte Digamos En el comienzo Claro Porque ella Le pide Que necesita Recostarse Y el buen La lleva Por supuesto A la cama Se le sube encima Y le pregunta ¿Qué estáis haciendo? Y el buen Está tan ocupado Que no le voy a ir Responder Y ahí O nada Que tú No quieras Claro Y eso Yo encuentro Acá Como el cambio De tono Es como ya Ok Usted dice El toque Lo bueno Como uno cree Hasta ese momento Que estaba Hasta ese momento Pues eso es lo que te iba a decir Así como Eso cuando ella Se sienta Y ahí viene Todo ese plano ¿Cierto? De ella Y cuando le dice Violador Y la cara Después del tipo Ahí tú ¿Cachai? Que no era La película Que tú estáis pensando No era así como Como la historia Lamentable Que todos conocemos De las violaciones Manada Por ejemplo O de lo De esto que sucede Después de un par de copetes Sino que Era otra historia Otra historia La historia de la víctima Exacto Sí Así que bien De ahí hay que ir pegando Ahí hay que ir pegando Con toda la película Para cachar Que sigue pasando Sí Ahí tengo El chale Ok Oye Y esa escena Que a mí me encantó De que Justo después de eso Cuando ella viene Como el día siguiente Y se encuentra Con unos locos De una contru Al frente Que le empiezan a gritar Ah Que la caminata La vergüenza Que se yo O chitarrica Clásicos De clásicos Pero me encantó Que ella no dijera nada Y solo Se parara ahí Y los mirara Y cómo van reaccionando ellos Frente al desafío Que al final No era nada Era solo Mirarlos de vuelta Claro Es como Es como No sé No sé si decirle Así como Doble personalidad Porque puede sonar Un poco Psiquiátrica La weá ¿Cachai? Pero Pero sí tenía Este juego Así como De que Tenía una imagen Como más bien Angelical ¿Cachai? Como se mueve A nivel familiar Y de amistades Con esta otra imagen Que es esta mujer Vengadora Claro Esta es la que va Por la justicia En este caso De toda la historia Que después viene Con su amiga Nina Entonces Es ruda Es ruda Es como la disyuntiva Que ahí hay La A mí me llamó Mucho la atención Eso de las imágenes En cuanto A los estereotipos Que se manejan Dentro de la Dentro de la historia Como en la película Completa ¿Cachai? Eso me gustó Y lo menciono Y me acuerdo Justamente porque Estamos como hablando De esta De esta doble personalidad Que ella Estaba súper consciente Que Que era por algo ¿Cachai? Claro Que era por Por hacer justicia Y el tema De los estereotipos Cómo se manejan Por ejemplo El tema Del rosado Que la película Tiene mucho rosado O mucho color ¿Ya? Como colores Ella Como Claro Como colores Pasteles Pero ella Es rosada ¿Ya? Y de hecho Su ropa Es rosada Y como que Los regalos Que por ahí También estuvo Cumpleaños Entonces Y ella es rubia Entonces eso Me llamó la atención Como dentro De los estereotipos Así como El rosado Ya Una mujer De 30 años De rosado Y rubia Y con las uñas Entonces como Supermarca Y con las uñas De colores Entonces Claro Socialmente El estereotipo De la mujer Rubia Así como Cierto Como Que carece De inteligencia Más El tono Rosado Entonces Juega bien Entonces eso Esa imagen Esa imagen De esta mujer Rubia Muy rosada Que tiene la otra cara Claro Que no era tan rosada No era inocente Y además Tenía 30 Entonces eso Es como que Juega Juega muy bien No sé Se habrá Si intencional Pero juega muy bien Y ahí lo otro Es como Este Hombre Profesional Bueno ahí por ahí También tiene su pololo Cierto El Ryan Y el mundo En que ella Se mueve Es un mundo De médicos O sea Lo masculino Dentro Del relato Acá Son médicos Hombres Con una profesión Que tiene un estatus Súper alto ¿Cachai? Entonces Finalmente Son ellos Los que Lideran Esta historia Que está detrás Entre la amistad De Casey Y mina Entonces Claro Finalmente Nosotros estamos Acostumbrados Digamos A cierto tipo De hombre Que es el hombre Violador O abusador O acosador Pero acá No juega con el otro papel ¿Cierto? Donde el hombre Tiene el estatus Social alto Médico O sea Toda la sociedad Toda la gente Quiere los médicos ¿Cachai? Como Lo que más podía aspirar A ser Del que se me ocurre Pediatra Claro Entonces O sea Es bueno Es buena persona Porque se trabaja Con cabrón chico Entonces Era obvio Y esta imagen Que Sí Estos gallos ¿Cachai? Médicos También son violadores Eso me gustó Y con eso Cuando Cuando pasaba esto Cuando yo hacía Esa relación Yo me acordaba De algunos casos De por acá también ¿Cachai? Así como Tan de Chile Últimamente Por ahí uno ¿Cierto? Por ahí uno Unos violadores De un violador Del sur Que hasta hizo un video Para victimizarse ¿Cachai? Sí Que también era como Un estado más alto Sí Entonces claro Con esta figura Exacto Tan compuesto ¿Cierto? Tan compuesto Él De claro Económicamente Más arriba Y Y violador también Entonces Me acordé Me acordaba yo Tanto de él Cuando Ve esta parte De la película Y hice esta relación Digamos de Estos médicos Que Que bueno El violador Y los otros también ¿Ya? Claro Y eso me hizo mucho De que Después podemos Se jugar en la película ¿Qué hace el juego Con el nombre también? Pues como La joven prometedora Tiene todo este juego Con los Jóvenes prometedores Que es como algo Que dicen caleta Como para justificar Los abusos O las violaciones O lo que sea Que hagan No, pero ¿Para qué Lo vamos a acusar? Y mira Tiene un futuro Tan prometedor Es como que Su existencia Tiene sentido Exacto Y el resto No Es como que Van a hacer un aporte En la sociedad Claro Es un aporte En la sociedad El resto no Va a ser un día De hecho La escena Harto después Estamos ahí Jugando con el tiempo En la historia Pero Cuando A la directora De la U Y Y le cuenta De su amiga Y la vieja No la recuerda Pero le habla Del loco Del que la había violado Ah Si me acuerdo Si vino No sé La semana pasada Era una charla Que no sé qué Que un seco Y bla 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 ¿Cachai? Entonces Como Bueno El joven promesa Que vale más Claro Pero pasa esto también ¿Cachai? Porque Finalmente Las chicas Que en este caso Es Cassie y Nina También tenían Este futuro Era muy maté Tenían el mismo futuro Que ellos Si también Están estudiando medicina No Y te lo dice También en la película De que por ejemplo La Cassie Era la mejor De la clase ¿Cachai? Como que era Claro Entonces finalmente Eso como que Va generando Esta rabia Yo insisto Así como que Cada vez Claro Y ellos ahora Si son médicos Y ellas No ¿Cachai? Una dejó la carrera Por la amiga Y la otra amiga Ella no puede Porque está muerta Entonces Finalmente Juega con estas Rabias Como que se suman ¿Cachai? Como que los hechos Que uno va conociendo A través del relato Se suma Se suma esto Y además Con la imagen De la Como la imagen De la mujer En cuanto A cómo funciona ¿No es cierto? Un poco Las versiones femeninas Frente a la denuncia De estos hechos Que incluso Es peor Y yo siempre Lo comento Con Con amigas Digamos Que es peor Y más doloroso Que venga De tu propio género Porque de un hombre Tú lo esperás Pero cuando es De tu propio género Es más doloroso Que no te crean Que O que les de lo mismo ¿Cachai? Que digas Que suene el lomo Y digas Ya, ya Pasar Olvídalo No sé O Para que tomas Así No sé Entonces Finalmente Es lo que pasa Con esta amiga También Que Que recibe Esta invitación ¿Cierto? A conversar Un rato Por parte de Casi Claro Y también pasa Y me acordé yo De esto Por la directora La directora En su minuto También se quedó callada Y minimizó Todo el asunto Que había pasado Con Nina Yo creo Cata Que A ver Tírate tú Un poco La historia De Casi Nina Para que se cache Porque hablamos De las dos Sí Ambas Estaban Eran estudiantes De medicina Y Bueno Mejores amigas Qué sé yo Y resulta Que llega una fiesta En que Nina Que es la viva Está muy 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 Borracha De hecho De ahí se sabe Que casi Que no se podía parar Y resulta que Sale un video De uno de los compañeros En que la violan No sé si es solo él O es un grupo Pero había mucha gente Alrededor mirando Y graban el video Y lo viralizan Entre los compañeros Resulta A mí me pasó A mí me pasó La misma duda De que Bueno Finalmente Todos los cómplices Da lo mismo Son dos cómplices Igual Y son la misma mierda Igual Entonces Claro Pero explícitamente Nunca se dice Si fue En este caso Violada solo por uno O era el grupo Pero Repensándolo Pareciera que fuera uno Porque Con el que más Junta rabia a ella Es con Un personaje Al que más quiere Hacerle daño Digamos Exacto Sí Ya lo vamos a decir Sí Pero Alguien graba Todo esto Y al parecer Ella incluso Dice que no Pero en su estado No la toman en serio Por supuesto Y se viraliza Este video Y resulta Que La Nina Que es la chica violada Termina después Suicidándose Y ahí La casi queda Mal Y ahí empieza a hacer Todo lo que hace Durante la película Claro Para ella Deja la universidad Deja estudiar medicina Abandona Y empieza Digamos A hacer justicia Es la justiciera De Nina Claro En este caso Lleva esta Vía justiciera La lleva en secreto Porque por ejemplo La vemos Los papás No cachan Que Saben que sale En las noches Pero no cachan Que está haciendo Los papás Lo único que quieren Es que se vaya De la casa Es el objetivo De toda la película Que la La mamá Así como ¿Hasta cuándo Va a estar acá? Sí Eso Por ejemplo La amiga Porque ella Trabaja en un café Es que la amiga Es muy buena Igual Tampoco Cacha Que es lo que Ella hace Durante las noches Cacha En el caso En el caso Por ejemplo De como esta Doble vida Bueno Ahí como que También queda A mí me pasó Ya Que no sé Si finalmente Terminó Enamorándose De este Del Ryan Ya que este Médico Que era Cómplice De la violación De su amiga De Nina Porque en algún Minuto Como que Todos No sé si Vuelven Como a la ciudad No sé si vuelven O ya estaban Viviendo ahí Cada uno Su vida Pero en el mismo Territorio Eso Eso Como que Quedó ahí Pero finalmente Ella se encuentra Con este Médico Pediatra Con Ryan Y se da cuenta Como que Tira a enamorarse Como que En la casa Tira a enamorarse Se iban Súper bien Enganchan De una Iban como cantando Ahí en el supermercado Yo noté ahí Que Como si Porque claro Cuando hacen este Como montaje En que muestran Como que pasó el tiempo Con esa relación Siempre vuelven A una escena En verdad Es la escena Como que une Todo ese montaje En que Están en la farmacia Y suena Una canción De Paris Hilton Así como que No puede ser más pop Y es todo Como muy Con luces rosadas Y qué sé yo Y ahí yo puse Que Claro Es como Te muestran Este Al Ryan Como un personaje Como Seguro su masculinidad Como si está ahí Al medio de la farmacia Bailando y cantando De una canción De Paris Hilton Como sin Cero vergüenza Entonces Claro Se le hace atractivo A ella Además que pediatra Volvemos lo mismo ¿Cachai? No Y Cachan Si tú mencionas Y eso Se une también El tema La música Con estos Estereotipos De rubia Rosado ¿Cachai? Sí Entonces como Es todo Y Y claro A mí eso me pasó En esa escena Así como Escúchala Que si se nos está Enamorando Claro ¿Qué va a pasar Entonces si se nos Enamora Lo perdona No lo perdona Claro Y a uno igual Como que le Reconforta Que Encuente a alguien Que se ama Porque lo ha pasado mal Claro Es como En fin Va a tener Un respiro ¿Cachai? Sí Hasta Ahí donde viene El quiebre Hasta que le Pregunta Al Ryan Que le pregunta Si sigue viendo A los amigos A los amigotes Claro Ahí empieza a dudar Pero aún así No yo creo que Como que ahí dijo No No puedo enamorarme De él Tengo que luchar Contra este sentimiento Y ahí no Y yo creo que Ya después Para adelante No Va a enamorar Pero ya dio lo mismo ¿Cachai? La venganza Era más fuerte Ah ya Tuve que decir Que se echó Un poco para atrás Ahí Sí 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 Como no me puedo enamorar Entró la razón Sí Es triste igual Ese personaje Porque uno Como que le ilusiona Yo al principio Yo fui al revés Porque al principio Partí desconfiando de él Yo dije No Porque más encima En la primera cita Como que van volviendo Y hace la misma gracia Que había hecho En loco En el taxi Que le dice Oh justo vivo acá ¿Cachai? Y ahí la casi se enoja Porque dice No ya chao Pero de ahí No me acuerdo Cómo se vuelven a encontrar Cuando dice Y él le pide disculpas Y qué sé yo Y ahí vuelven a salir de nuevo Es como el hombre respetuoso Claro Es el hombre Que no piensa Solo en sexo Sí Un aliado De todas maneras Sí No Pero hay que Dentro de todas Como las citas De la casi Como el más patético Era uno que Era como artista No sé qué era El escritor Ya no me acuerdo Un escritor jalero En esos recuerdos Sí Que después la trataba De psicópata Sí ¿No acuerdas? Bueno Le cuenta De su novela Sí Muy patético Claro Y cuando descubre Que ella no está borracha Como que Dice Oye Pero no estaba No que estaba Borracha Sí 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 Como qué te pasó Despertaste Claro Y divertido Porque ella le dice ¿Cómo me llamo? ¿Cachai? El loco no tiene idea Sí No era lo importante Para él No y después Claro Después como le baja La angustia Y el miedo Y la trata de psicópata Que se vaya Es como súper asustado Jorge Caleta Él es como que sale De la imagen De la estatua De la, digamos Violadora No Y el otro Uno de los últimos Bueno es que Después llega un momento En que Ella A pesar de estar Enaburada Con el El doctor Sigue haciendo Lo que hace De noche Entonces Ah, claro Hay un momento En que ella va saliendo Con otro gallo De un bar Y se encuentra Con el doctor No, es que Acuérdate que ahí Ella como que Rechaza una cita Claro Con el Ryan Entonces justo En la pilla Y el Ryan Que piensa Ahí con la otra Colgando Con la que se Colgando del otro tipo Y además Hay un gallo Que también sale De este estatus Que ya estábamos viendo Y que también Era del grupo Amigos Del principio De la película Si, eran todos Conocidos Era como El bar Era como El bar De cochinito Exacto Era como El quita pena De Machalí ¿Cachai? Así como En donde Todo el mundo Se encuentra Claro Entonces bueno Ahí se pelean Y después Ella va a pedirle Disculpas Y se arrastra igual Porque ya están Sí, ahí Cachamos que le importaba El tipo Sí Le zapatea el corazón A mi compañera Claro El otro era más fuerte Bueno Y en paralelo Tenemos este encuentro Con la ex compañera Sí Ese fue notable Bueno Notable Sí Bueno Llama a una Todo tan pensado Sí Súper Brillante Llama a una ex compañera Para juntarse en un bar Qué sé yo Le empieza a hablar de Nina No recuerdo muy bien Cuál era El fin Como de juntarse con ella Recuerdo lo que viene después Pero bueno Quizás como Para Para redimirla Puede ser No sé Para decir Oye ¿Tú te acordás Que tú Hablaste mal también De Como que Que en realidad Era una aliada También era cómplice Una aliada De De los machos Si Si eso es también Es súper inteligente Porque aparte Dale Se juntan en un bar Y Ella le empieza a dar copete Y le da copete Y le da copete Y la termina curando Y de ahí le pregunta por Nina ¿Cachai? Cuando ya está borracha Y ahí la otra Se lo toma mal Y le dice No Pero es que yo no tenía nada que ver Éramos cabros chicos Que Porque ella también había tomado tanto Cuántas noches tuvimos así Se empieza a justificar en eso Claro Y claro Porque finalmente Esta Esta amiga Porque me imagino Que en su momento Fueron amigas Así como en el mundo universitario Y buena onda Por encontrarte con tu amiga De tantos años ¿Cachai? Entonces Empezaba a conversar Como que Hacía ahora Dónde trabajaba Y no sé Y aparte que Todos eran exitosos La única que trabajaba En una cafetería Era ella Que había desperdiciado Su vida Porque dejó la medicina Entonces Súper bien Pues la conversación Súper entretenida Acordándote Todas las anécdotas De cuando estudiaban ¿Cachai? Y después Cuando ya está Y pensás Que el carrete Está mejor que prendido Te tiran Te tiran en mal rato ¿Cachai? Claro Y lo que viene ahí Eso es muy bueno Muy bueno Claro Porque ahí vemos Que la casa Dice como ya Ok Aquí no hay vuelta Vemos que se aleja De la mesa Y se acerca En la barra Había un gallo Esperando Y le deja Las llaves De un hotel Y plata Y se va Ya sabemos Que podría haber Pasado ahí Y después Cachamos Que esta Ex compañera La llama Y la llama Y la llama Y la llama Y esta no le contesta Y no le contesta Está un poco preocupada Claro Está preocupada Pero para qué tomo tanto O no Ese era su argumento Y claro Pues de ahí viene Que es como La resolución De ese De ese problema En que Al final Esta galla En su desesperación Va a la casa De la casa Y le dice Oye Te he estado llamando Es que te quiero preguntar Porque Como que me anduve Borrando ese día Y recuerdo Un hombre Y bla 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 Le entró El urgimiento Claro Y le lleva Pero tú cachás Que No, tú cachás Que la casa Es buena Una buena mujer Quería que la otra Se hiciera Nomás como Se había sentido Nina Bueno, espérate Es que contemos Entonces De ahí Te estoy adelantando Estoy motivada Sí Te prendiste Bueno De ahí Sabemos En que La casa Le dice No, quédate tranquila No pasó nada Él te llevó A la pieza del hotel Te acostó Y se fue ¿Cachai? Era como Para asustarte Para que vieras Y que Estaba hablando Pura weá Más o menos Sí Y ahí Yo creo que En Esos En detalles Como eso Se nota La Dirección femenina Porque Y escritura Porque también Es escrita por la misma persona Porque no sé Si he visto Películas Dirigidas O escritas Por donde Que le den Ese giro ¿Cachai? Que no sean Vengadoras Porque sí ¿Cachai? Como que Hagan daño Porque sí Claro Que a lo mejor La otra historia Hubiese sido Que realmente Le hubiese pagado Un tipo ¿Cachai? Para que la violara Con la misma moneda ¿Cachai? Sí 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 Lo que llamó La tensión A mí De esa escena Es como La escenografía Como la decoración De la casa Ah De la casa No sé si te acordáis Que Que era Que era la casa de ella Ya lo hemos mencionado Sí Pues la casa de ella Y entonces ya lo hablamos Que era como Casa de muñeca Sí Era como Un adorno Así como No sé Extraño Como Muy formales ¿Cachai? Sí Como de casa De millonario Sí 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 Era raro ¿Cachai? Sí Yo no sé Eso me llamó Mucho la atención Porque ellas se sientan Así como En un espacio De la casa Era un espacio De la casa Y se sientan Las dos ¿Cachai? Y era Pero la decoración En el momento Era como Raro Rara la casa Claro Eso me llamó la atención En esta parte Claro Bueno Y en ese momento Es cuando viene aquí Uno de los grandes giros Que Esta compañera Le trae como Un teléfono antiguo Y tienen la excusa De que ella guarda Todos sus teléfonos Y Sí Bueno ¿Qué nace eso? No sé Igual yo le creí Yo le creí Porque te la muestran Como una muestra Que lo haría ¿Cómo sería Alguien que lo haría? Es como Raro No No va a tener teléfono Aparte que habían pasado Muchos años Justo con la grabación Tiene varios Teléfonos activos Así que Parece que Eso a cierta edad Puede pasar Así que Quizás por ahí No me costó Tanto creerlo Pero Bueno Y en este teléfono Antiguo Estaba el video De la amiga El que viralizaron Entre ellos Y que casi No sabía Que Había un video Claro Lo que pasa es que Después empiezan Todos a tratar De sacarse La culpa Ahí se ve El mismo Ryan Después Cuando Bueno Ahí ya después Vamos a llegar A esa parte Pero Pero ya la amiga Quería sacarse La culpa Y cómo Se la saca Entregando el video Y lo dice ¿Cachai? Como le dice Haz lo que queráis Con el video Pero a mí Déjame afuera Toma Ahí está Por favor No me llamís Nunca más Claro Obvio Sí Acá Es la cacá Sí Entonces Y aparte Que no queréis Quedar mal Con nadie Entonces ¿Quién fue? No, no fue Nadie Nomás Y además Que ella ya era Como que Te dicen Que ella es mamá Que tiene su familia Sí Tiene como Tres mil hijos Sí Claro Una familia Muy funcional Bueno Y aquí viene Lo que nos Al menos a mí Me destrozó el corazón Que en el video ¿Quién aparecía? El Ryan Oh El Ryan El Ryan El médico pediatra El pediatra El bueno El aliado Sale gritando Y todo pasando Claro Sale ahí su voz Y alentando Aparte que está la escena Súper, súper, súper triste Que es ella viendo el video Sí Porque el video no se ve Se escucha Y se ve el rostro De casi Entonces ahí Claro Es como Ahí como que se justifica Finalmente Con su rostro Digamos Y la angustia Se justifica Todo lo que ha hecho Y todo lo que Va a seguir haciendo Además Claro Bueno De ahí va Dale Ahí ya empieza Un poco a A pasar todo Más rápido Sí Ahí se entiende La historia Ya está todo Claro Entonces ¿Hasta qué va a pasar? Y ahí Empieza un poco Como más ágil La película Y empiezan a pasar Cosas No sé Si insólitas Porque el insólito Es como Termina todo esto Pero Finalmente Sí se pone Más rápido De ahí vamos Al tiro Ahí a enfrentar Al Ryan Oye Cáchate el video Que te traigo Y ahí Por supuesto Intenta La frase Me destrozaste el corazón No Y la frase clásica Es que éramos niños Pero sabíamos Lo que hacíamos Todos Éramos adolescentes Todos repetimos Bueno Y en la universidad Cáchate Ya está Bien Sí Está para la No Y pasa ahí Como De surgimiento De O sea Pasáis de este estado Como de justificar Porque eres joven Cáchate No cacháis El bien y el mal No sé Y finalmente Bueno No le conté a nadie Porque soy médico Claro No me quiero que Hacís título Entonces Me voy a cagar la vida Que vaya a priorizar Que vaya a priorizar Que no se sepa O prefiero que todo se sepa Y yo Finalmente Cagar con este video No No Cáchate Entonces ahí también Te hace juego Así como Qué pasa con Con la persona en sí O sea Finalmente con los humanos Machos ¿No es cierto? Frente a este tipo de situaciones Cómo juega el tema La moralidad también Cáchate Qué es más importante Porque de una u otra forma Igual te puedes Pagar tus culpas Diez, treinta, cincuenta Años después ¿Cacháis? Lo podías hacer Pero finalmente Él ¿Cierto? Este macho Decide Decide Seguir su profesión Que era súper importante Seguir con esta vía Y olvidar acá Sí Y olvidar lo que sucedió ¿Cacháis? Así como quedarse callado Es un poco lo que hace La amiga también Así como te entrego el video Pero yo me salgo de acá Y ya Yo te doy el dato De lo que va a pasar después De esta De esta despedida soltero Pero me sacáis del tema también ¿Cacháis? Es como una por otra Claro Eso es lo que le ofrece Fui con mi imagen Y sigo mi vida Lo ofrece ahí al Ryan Porque la casi ya Ahí empieza como Ya ok Ahora El turno Del tipo que viola a la amiga Entonces lo que le ofrece Al Ryan Es como Dime que Bueno Este tipo El violador Se iba a casar Y qué sé yo Y la casi ahí En internet Cacha que va a haber Una despedida de solteros Entonces Ahí le pide al Ryan Como ya ok Te dejo afuera Pero tampoco se lo promete Pero le dice como Puede que te salve Si me decís Dónde va a ser La despedida de solteros Claro Ahí ya El Ryan Eliminado Totalmente Porque en algún minuto Era este Este hombre Digamos Perfecto para Para casi El buen hombre Y todo bien Así como Ojalá Ojalá Por ahí sigan su historia Pero después Tiene esta Esta salida Y ahí ya Definitivamente Era igual que todos Porque siempre se piensa Que es el buen hombre Y con Claro Y con esta respuesta Majestuosa Que le da casi Ahí ya entendemos Que no existen Los buenos hombres Ya Entonces era uno más de Finalmente No había cambiado O era igual que Los demás Era igual que los otros Del grupo Claro Así que ahí Se derrumba Se derrumba El Ryan Ahí ya Eliminado En la historia Sí Ahí ya Perdemos toda esperanza Con el género masculino Sí De todas maneras De ahí ya odiamos A todos Sí Sí Es verdad Nadie se cerró Claro Y de ahí tenemos Esta escena aquí Un poco extraña En que La casa iba a ver Al Al que fue El abogado Del violador En su momento Y que fue Quien lo defendió Y qué sé yo Y él cuando la ve Como que sabe Al tiro quién es Y ella le nombra A la Nina Y él sabe Y todo el tiempo Tú cachai Que el loco Se siente culpable Que Como que el caso De la Nina Le cagó la vida Claro Él sale súper poco Sí Él sale súper poco Creo que ahí nomás Y el final Claro Y el final Sí Como que le da un sentido A la historia Así como que Que Como que trata de De darle un poco más De coherencia A estas cosas Que a lo mejor Estos detalles Que quedan en el aire ¿Cachai? Como para juntar la historia Claro Como complementarla Y sí sale poco Pero es clave Entonces eso es como Como importante Mencionarlo también Yo encontré Que a la casa Y como que le sorprende De partida Que él se acuerde De la Nina Porque igual Ya estábamos viendo De que nadie se acordaba De quién era A todos los que Se la nombraban Nadie sabía Qué chucha era De los ex compañeros O no querían acordarse Ah Sí Porque también A uno le gustaba Hablar del tema Yo creo que era Como lo oculto El secreto Entre ellos Que nadie quería Recordarlo Claro Pero en la palabra Todos decían No, quién es ¿Cachai? Entonces Creo que ella Esperaba eso Para poder Darle su merecido ¿Cachai? Obvio ¿Cómo olvidar ese nombre? Más encima Más encima se te olvida ¿Cachai? O sea, no Imagínate Tu mejor amiga Se mata Y más encima Estos tipos Lo olvidan Peor Peor Y se encuentra Y se encuentra Y se encuentra Con este gallo Que es un abogado Que uno ya tiene El prejuicio De abogado No, y cuando aparece La primera imagen Pero la primera imagen De él Es como el abogado Para la cagar Sí Así como que Depresivo ¿Cachai? Como que ya Y es justamente Hay una socia Que es como el caso Que él no pudo No pudo hacer nada Entonces Le penó Toda la vida Bueno Y ahí Y de hecho Es un plano bien bonito En que él Como que se arrodilla Al frente de ella Y ella como que Lo termina consolando Así como ya Y de ahí Ya sale de la casa Y vemos al mismo gallo Al mismo gallo Que había llevado A la niña al hotel Y le dice como No, ya Ándate para la casa Entonces ahí Decía perdonarlo Igual No sé Él sería entonces Él sería como El masculino No macho En el relato Claro O sea El que aprendió El que se salva El que aprendió la lección Claro ¿Cachai? Pero no sé Si estuvo tan involucrado Ahí yo Ahí me perdí Porque cuando tú acá Tú cachai Que Que las cosas terminan mal Frente a los Suicidos femicidas Porque finalmente Puedes tener El mejor abogado Pero Sabemos lo que pasa Después con los dictámenes Entonces Finalmente puede haber Ocurrido también Por eso digo A lo mejor este Es parte de lo masculino No macho Que hay que A lo mejor Tener un poco más De buena vibra Buena onda ¿Sí? Como puede ser Quiero creer Ya Apelar A lo emotivo Un personaje Que llega Que como que Tiene esa misión Dentro del relato Así como Lo emotivo No y además Yo encuentro que Te Te limpia Por así decirlo Un poco A la casa Porque no Es una loca Que igual Hace justicia En algún sentido ¿Cachai? Como que lo perdona No va el tiro ahí Al choque Y no No me importa Que te sintáis mal Y él también O sea Y yo creo que Con esta amiga Con la casi La amiga No es cierto Finalmente Como que le está pidiendo Perdón a Nina Claro Como Después de tantos años Por favor Perdóname Que no Exacto Yo creo que Por eso digo Que es como Lo emotivo Es como El personaje emotivo Dentro de De la historia Esa es como La función Sí Es muy buena Esa parte Cuando se arrodilla Todo frente a la casa Como perdóname Por no haber hecho Algo más No sé Como por no haber salvado Porque finalmente Producto de eso Ella se mató Nina se mató Entonces Sí Es Muy complementario El personaje Pero Tiene harto que decir Bueno Y después de eso Ya Tiremos Con Tuti Ahí Al clímax ¿No? Ya Sí Al final Ya dale Ya De ahí Ella Va A la dirección Que le dieron Donde está Haciendo esta Despella de soltero Del pelmazo Más grande Y Y Eso es importante Señalar Que el principal Claro El tipo El que se va a casar Como soltero El que El violador Por el que se va a casar El que La ha hecho todo El que Médico Ultra Reconocido Ya Y Y que está Listo Ahí Para la vida Perfecta Está ahí Está como Marcando la lista No más Como check 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 Y bueno Y esta se consigue La dirección Y va Como una cabaña Ahí en el bosque Vestida De Se hace pasar Por el stripper De De la despedida Pero va Vestida Ahí Como enfermera Con un Tacón Unos zapatos rojos Altísimos Creo que La peluca Hubiese gustado tenerla Esa peluca De colores Si yo la La quiero Si increíble Una peluca Ahí de colores Pasteles Hermosa Y Es verdad Bueno Y entra ahí Con una botella De vodka Creo que era Y que se yo Soy implemento Y ahí todo Ella toca la puerta Y todos quedan Como Oye ¿Quién pidió la stripper? ¿Quién pidió la stripper? Nadie pidió la stripper Pero la aceptamos igual Y Y ahí Hay algo bacán De Cuando ella Bueno Empieza a hacer el show Y le da A todos Como El vodka En la boca ¿Cachai? Como que se ve eso Y aquí voy a volver A lo que Al guión Porque Como dice Esa escena Es Vemos Bueno Habla de que está En pleno show Digamos Y que vemos Partes De casi No Vemos todas las partes Que No queremos ver En ese momento ¿Cachai? Porque le muestra Los ojos El pelo Las manos ¿Cachai? Y que Dice tú siempre En una película Cuando hay un stripper El poto Las tetas Al tiro ¿Cachai? Como sin No sé Encuentro a que lo haya escrito así Porque Igual te dice Como la intención Al toque Lo que está haciendo Claro Y el recurso No se utiliza A través de la película ¿Cachai? O sea Todo el mundo sabe Que se acuesta Con O sea Si Se acuesta Con los tipos No llega Al acto sexual Digamos Pero Yo no le vi nada No le vi nada Eso No ocupa El recurso De violento Digamos Si explícito Y tampoco El sexo ¿Cachai? Exacto Entonces Es bien sutil Y esta imagen Media animalesca De todos los machos Que están ahí Como Dale, dale, dale ¿Cachai? Esto Además que son Todos como zorrones Como que Claro Y ella Tiene esa postura Ella tiene esa postura Cuando entrega Como el vodka O La piscola Claro Así como rapidito Así como Hacerla corta Claro Y violenta Claro Claro Y ella le encanta Sí Que le dijeron Sí A mí siempre Me ha tocado Ver como Estas Estas Vestimentas Que usan ¿Cachai? Así como De enfermera De De Mucama ¿Qué es eso? Y de escolar Encima Pedófilo ¿Cachai? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Porque yo Hombre macho ¿Cierto? Cuando veo una enfermera Me caliento Con la enfermera Eso sí me imaginas Así como Yo creo Que también es caliente O sea ¿Tienes con todo Con todo lo que está A tu alrededor? ¿Que tengo uniforme? Esa es como Mi pregunta ¿Cachai? Además el uniforme Como El típico Como de stripper Es como un uniforme Igual Antiguo ¿Qué enfermera Usa en esos trajes? ¡Mueón! ¡Claro! Entonces No Y es como ¿Por qué te gusta Esa ropa? O sea ¿Te calientas Solo ver Así como Esa vestimenta A tu alrededor Estás hospitalizado Antes No sé ¿Cachai? Eso es lo que En realidad ¿Por qué? Bueno No sé No sé ¿Por qué? Porque No tengo idea Porque a los Machos les gusta eso Pero Pero sí Se usa acá Como El recurso Digamos Oye Y se me olvidó Lo excepcional Es la peluca Insisto Porque es buenísima No Pero Y algo muy excepcional También Que se me olvidó Decir Es que toda esta caminata Que ella hace Hasta llegar a la cabaña Es con Toxic De Britney De fondo Y bueno Y los tacos Y los tacos Los tacos rojos Altísimos Por la tierra Caminando Por la tierra Así Bueno Y yo No Yo tampoco Yo creo que somos muchas Muchas que no podríamos Creo Sí Sí Como en chelo Parece que Hermosa 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 Porque no es la versión Como ¿Cómo se llama? Adolescente Puede ser Es una versión Como alternativa Porque los derechos Deben haber sido carísimos Y sí Ahí llega ella Con esa canción De fondo Maravillosa Bueno Y de ahí Obviamente El copete Que les da Te dejan claro Que los terminó Durmiendo a todos Pero Antes de Empiezan con el show De Ah Que se lleva El novio Para arriba Que el novio Que La travesura La última Travesura Antes de la La última noche Y se lo lleva Para arriba Y ahí El loco Igual te urgió Porque le dice Como Oye Que De hecho Le dice Como que No quiero parecer Penca Pero Es que no puedo Porque ¿Cómo se llama? Mi novia Se va a enojar Y bla 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 Y Y ahí La casi Le echa muy Y le dice No mira Si vamos nomás No hago nada Pero Porque si no No me pagan Y ahí El loco dice Ya Ya vamos Y ahí Con la excusa Por los amigos Claro Y ahí Con la misma excusa Siempre Logra Ella Esposarlo A la taba Y ahí Se pone Turbia La cosa Sí Y ahí Uno Dale Dale Así como Sí Hácelo Porque La imagen Que viene En nuestra mente En ese minuto Es así Con tos Y no pa' qué Claro Una venganza Y que uno Sufre Y sufra Y no pa' Eso Que se desangre Claro Por favor Aquí en el GOR Estoy lista Sí Lo esperamos Ahí Sí La venganza Ahí Claro Solo Tiene que ver Con un Con un grito Que Yo Estaba en mi cabeza En ese minuto Estaba en mi cabeza En ese minuto En ese final Pero no ocurrió La licuadora ¿No? Sí Un gran grito Sí Yo decía Acá Hubiese sonado De fondo Sí Como para el gran final Hubiese sido muy oportuno A la licuadora De la tula A la licuadora La tula violadora A la licuadora Hubiese sido ahí Incluso con letra Así con luces Lo cantaba Ahí Claro Acá Sí Sí Yo estaba ahí Esperándose el final Te creo Esperando Con esa canción En mi cabeza Sí Bueno Creo que todas Todas Estaban así Sí Por supuesto Yo también dije Ya Aquí vamos Vale Es súper Es así como Esa masa cantando No No Solo una Esa masa Por supuesto La licuadora Todas Ahí Esperando A ver si la pillo Para ponerle fondo Ahora Sí Pero ahí me quedé Con las ganas Buscata Ahí Bueno Parte ahí La casa Sí le recuerda Todo Le dice ¿Quién es ella? Porque el loco Le pregunta el nombre Y ella le dice Nina No me acuerdo el apellido Pero le dice Nombre y apellido De su amiga Y ahí el loco Queda para adentro Así como Oye ya Quién te dio el nombre Cuál de mis amigos fue No es chistoso Y bueno Y ahí empieza ella A darle el discurso Por supuesto Y Le dejan claro Que Lo que se le viene Le dice Que extraña La Que había extrañado La medicina Y empieza a sacar ahí Como ¿Cómo se llama? Como artefactos Un discurso Pero Uno en ese minuto Igual Piensa que eso Va a suceder Así como que uno No pierde la esperanza ¿Cachai? Por supuesto Y le da A entender Lo que va a hacer Le va a escribir Nina En la guata ¿No? Se sube ahí Arriba de él Claro Y eso Le dice Que le va a hacer Lo empieza ahí A gritar Desesperado Pero Aquí se va a empezar A romper el corazón Aquí Pasa lo mejor Lo que tú mencionabas Y antes Que A lo mejor Acá Es El enfoque Que se da Y que se nota Que Es el Como El escrito Y la dirección De mujer ¿Cachai? Porque Lo que se espera Y lo más lógico Era que se la cortaran Sí Y a la licuadora Recuérdalo Y que le escribieron Pero Pero no No pasó Entonces Y hay otras películas Que sí se ha hecho Digamos la acción Por la radio Uno lo espera Pero la jugada Es otra Y ahí Bueno Ahí Ahí quedamos con las ganas Pero bien El maldito Logra Creo que Logra sacar una mano De la De la esposa Sí De la esposa Sí Se libera de una mano Y la La intenta asfixiar Con la Bueno Lo hace Con una almohada Y termina poniendo La rodilla Encima de la cara La rodilla Sí Ahí lo da Ahí tenía Ahí cagai Y él Tenía el peso El cuerpo encima Sí Y él desesperado ¿Cachai? Como llorando Y diciendo Es tu culpa Es tu culpa Yo no quería ¿Cachai? Hasta en ese momento La huevon Echándole la culpa A ella Y Igual uno está Todo el rato Así como No está Todavía se puede liberar Se puede liberar Se puede liberar Incluso hay un momento En que ella No vaya Está ahí así como ¿Qué onda? Claro No va a morir No puede morir Sí Pues si me está Matando a la protagonista Obvio Y Nina ¿Dónde va a llegar Nina? No puede ser Igual te muestran Que intentes tirar la mano Alcanzar el bisturí Y no puede No puede Sí Pero Aquí igual está Descansa mi amiga Que sí Sí Escuático igual Que Aquí Te muestran La violencia Y no Y solo te muestran eso ¿Cachai? O sea Lo que ella hacía No lo veíamos ¿Cachai? Claro Pero aquí Te la muestran Y completa ¿Cachai? Tú veis cuando ella Se muere Cuando deja de forsear Sí Sí Y ahí ¿Cachai? Que así como Terminó la película Claro Sí ¿Esto fue la historia? Sí ¿Qué va a pasar ahora? Así como Casi así como Que esperáis las letras Sí Claro ¿Qué? ¿Qué va a pasar? No puede ser Claro Porque sí Te quedan sin protagonistas ¿Y ahora qué? ¿Vamos a verlos a ellos? Que no me importa Que se mueran Claro Exacto Bueno Nina va a resucitar No sé como Claro Mágicamente Va a terminar la historia Claro Sí Pero no Lamentablemente No resucita Y aquí vemos ya El día después El loco Sigue esposado Sigue el cuerpo Ahí al lado de él Y llega el amigo Que era El loco que grababa Que también es un Oh Un despreciable Sí No sé Son todos iguales Aparece súper poco ese Pero yo creo que es uno de los que más odié Sí Bueno Así como No hay que hacer algo Tapemos Hay que hacer algo Tapemos la situación Y le dicen Y le dicen No fue tu culpa Esta hueá pasa Claro Y incluso le tiran Y dando ideas Y ya ¿Cómo vamos a desaparecer el cuerpo? No Y me estoy acordando ahora Que le dice Como Esto es una película De los 90 Y bueno Y ahí él le da la idea Y dice Ya Vamos a hacer esto 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 Y ahí parten los dos A quemar el cuerpo A deshacerse Ahí de las Claro Y ahí va la jugada De que si también Con el tema de De la cadena Acuérdate De la cadenita Que tenía con la amiga Sí Esto del corazón Esta de amiga forever Claro Que es muy común Así que a los 10 años Ya después más grande Eso se olvida Pero ella continúa Hasta la universidad Exacto Afortunadamente Sí Porque si no Ahora no hubiésemos Sabido nada De que eso Claro Bueno La cosa es que este amigo Lo lleva Quema en el cuerpo El violador Ahí muy afectado Siempre Porque él no quería Estaba nervioso Chiquillo Estaba nervioso Sí Estaba asustado Su matrimonio Y todo el rato Es divertido Igual Porque todo el rato Dice como Que la novia Lo va a matar Que la novia Se va a enojar Con él Que se va a enojar Obvio Claro Bueno Y de ahí saltamos A la Boda No Espérate Antes hay un momento Importante igual Porque volvemos al Ryan Y llega Porque los papás Están de la casa Y están preocupados Llaman a los pacos Y Uno de los detectives Va a ver al Ryan Y le dice como Que él Casi desapareció Si es que él sabe Algo Había pasado Ya a otro nivel Claro En esa relación Porque lo llevaron a la casa Lo presentaron a los papás Por eso duele tanto Bueno Y llega este detectivo En el Ryan Y le pregunta Como Si sabe algo Que se yo Y él Que le había dado La dirección De la cabaña No sé Nayo No la veo La vi el otro día Creo que la conozco Claro Más o menos Me suena su nombre Más o menos Lo ubicaba Suena Claro Salimos un par de veces Pero no Parece que era una paciente Claro Ahí tiene su Otra oportunidad Para hacer Lo que debía Pero Hombre Cada vez me ha enterrado La carrera Primero Ya Y ahora sí Pasamos ahí A la boda De Del violador Máximo Y Y ahí a uno Le da mucha rabia Porque es como ¿Cómo este hueón Va a ser feliz? Claro Y además Que te muestran Como El matrimonio Perfecto Sí Sí Todos los amigos Muestran Ese amigo tuyo Que te cae bien Sí Ahí después Haces su salida De los primeros El que arranca Sí Por el primero Que apretó cachete Sí Se ve esa sirena Roja Claro Pues entre medio De esta secuencia Casi que En cámara lenta De la felicidad Y empiezan a aparecer Las luces Y El Ryan estaba Por supuesto En el matrimonio Y empezamos a cachar Que le llegan Mensajes de la casa Y tú decís ¿Qué? ¿Resucitó? No Así como que Está enterrada Está viva Claro No importa Que no sea verosímil Yo quiero Como ya sabemos Exacto Como ya sabemos Que la mina Era re inteligente ¿Cachai? Así con esta personalidad Doble Esta hizo algo Así como Algo pasó No me importa Que sea un zombi Claro Claro Está viva Está todo planeado Claro Ya pero no Por supuesto Ahí La chiquilla fue más inteligente En la escritura Y Ahí juega el abogado Ahí juega Harto el abogado Pero claro Ahora sí Ahí tenía su Ahí volvemos Tiene sentido No era referencial Claro Ahí cachamos Que la casi Le había dejado Encargado Que hiciera Que si ella Desaparecía Hasta tal día Los pasos Que él tenía Que hacer Y Bueno Ahí llega la policía Se llevan Al violador Bueno A todos Los pelmazos Y encuentran Esta cadenita Ahí en la fogata Que se habían pegado No Y el El Ryan Ahí con esa cara Como diciéndote Como el dolor De guata Le estaban llegando Los mensajes Chicos Mirando para todos lados Y Y viene la chuta Viene la chuta Claro Y como El dolor de guata Así como Me van a pillar a mí O no me van a pillar Sí Y tu amigo Que es el primero que arranca Qué huevo más pesca ese Y las mujeres No cachando nada Nada Y los papás Muestran a unos viejos Que me imagino Que son los papás Sí ¿Por qué se los llevan? Claro Mi hijo es médico Es un buen cabrón Pura gente Bueno ¿Te gustó el final De la película? Porque yo he escuchado Mucha gente Que no le gustó el final Sí A mí me gustó Pero como yo se vi en gor Quería la sangre final Sí Yo insisto en eso Claro Era muy predecible ¿Ya? Era predecible Pero me hubiese gustado Ver algo Algo Por último ¿Ya? Su tajito ahí Por ahí Por lo menos Y Sí También me pasó Que me gustó Me gustó el tema De cómo se solucionó Toda la historia Pero Fue entre Esa sensación Que me genera Así como Oh Qué bueno El final Que Digamos Como se unen Todas las piezas Pero también Como Hoy Será un poco Muy De ficción Así como Muy Un poco creíble También me hice la pregunta ¿Cachai? Así como los mensajes Después De que Finalmente Todo se supiese ¿Cachai? Cayó el rayo No cayó Tampoco sabemos Entonces Sí Así como A veces Un poco Me gustó Pero tal vez Yo buscó Con ese bichito De si era Muy fantástico Pero me gustó Me pasó Me pasó Por un momento En la cabeza Sí Había pasado Que caché Que a varias gente No le gustaba Porque Porque teníamos Que ver La violencia Contra la mujer De nuevo ¿Cachai? Porque Ahí es donde Veís La violencia Así como Con Tuti También ¿Cachai? Como más explícita Y a mí Después de verla Dije Igual yo quedé así Como Pucha ¿Y por qué La vimos a ella Muriendo? Como ¿Por qué no lo hizo De una forma Más sutil Como ya lo había Estado haciendo Con el resto De la película? Pero se viste Que después De un rato Dije No Porque así Es la hueá ¿Cachai? Así es Así es Claro Es que puede ser Como Como la forma De contar ¿Cachai? Finalmente Todas las historias Pueden ser siempre Muy similares Pero como tú La contás Es lo que Siempre va a ser Más atractivo Entonces Claro Si ya Ya se había omitido Mucha información Digamos Dentro de lo que Hablábamos Un rato El tema Del sexo Ya De la violencia En sí Que es lo más Violento Tenía que Ser esa parte Finalmente Porque de eso Se trata Es el foco En la película Y es lo que más Te impacta también Porque es la protagonista Además Claro La mujer que muere En la casa La protagonista Y más encima La que iba a Hacer la justicia De Nina Entonces Claro Es parte Como Del juego Y por qué no Decirlo ¿Cachai? O sea ¿Por qué no? Ya Sí Se habla Se muestra Harto Se muestra Harto Pero ¿Por qué no? ¿Por qué te incomoda? Exacto Yo creo que ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? Como espectador Creo que Esa es la gracia De esa escena Que ha sido Como polémica Igual Sí O sea Pero lo que se Pretende También es transmitir Esa desesperación Sí Es estar ahí Más encima El juez Está desposado Igual ¿Cachai? Igual Entonces Que Con solo la fuerza Del cuerpo Termine igual Matándola Cuando ella Podría haberse Liberado Pero No era El sentido ¿Cachai? Porque ¿Cuántas mujeres Logran liberarse De un ataque así? Exactamente Y ahí me voy a colgar Porque yo leí Una frase Que se mandó La directora Que era Más o menos Como que Ella dice No quería Que se quedaran Con la sensación De que todo Estaba como Arreglado Que no era justo Para ella Como directora Y guionista También Dar a entender Que ya Si te ponía Una falda corta Y te cayó Un cuchillo Vaya a ganar ¿Cachai? Ella dice Como Bueno Nosotras no ganamos ¿Cachai? No podemos ganar Y eso es lo que Ella quiere decir ¿Cachai? Porque Puta Es así Sigue siendo así Claro Es que El tema de la fuerza Es ¿Cachai? O sea Nosotras no somos Menos mujeres O tenemos No sé ¿Cachai? O sea El reconocer Que el otro Tiene más fuerza Que tú No es Algo O sea Es algo Que tenés que asumir No más No eres Ni más ni menos Porque lo tienes ¿Cachai? Y en este minuto Los hombres Tienen físicamente Más fuerza ¿Cachai? ¿No es cierto? O sea Pueden aplicar Más fuerza física Entonces Ni cagándote Salva Y pum Entonces Es así La escena Por mucho que Uno quiera revivirla Es la Desesperación De ¿Cachai? La desesperación De saber Que está muriendo Claro Sí Entonces Y lo loco Es que uno Igual nunca Pierde la esperanza Nunca Nunca pierde la esperanza Pero bueno Claro No es así Justamente Ahora Lo que pasa después Ahí Pucha No vamos a concretar Si sirvió O no sirvió Porque Es otra policía Claro Es otro lugar Así que No quiero ambientar El final En este país No No quiero llevarnos A esta realidad Por favor Porque ahí sí Que cagamos Con la venganza De Nina No No Para nada Oye Yo diría Que igual Caché Que fue súper inteligente Con la lección Del casting Porque estuve ahí Metiéndome Y caché Que Por ejemplo El Ryan Que te lo hacen ver Súper amigable El loco es un cómico Como de su vida real Digamos Entonces ya es Alguien muy simpático Muy agradable Y de vista A uno como que le cae bien No sé si es guapo Pero como que Pareciera que es un loco simpático Y la loco Y la loco Con la Esta chiquilla Que es como la ex compañera Que le da el teléfono El teléfono a Bolivia Ella actúa en una serie En una sitcom Que se llama Community Está en Netflix Que es de comedia Caché Entonces es una loco Que también ya viene Como que Es súper simpática Entonces como que Uno no dudaría De ellos Uno como No sé Conociendo a esas personas Caché Entonces no sé Siento que Muy excelente técnica No me lo hubiese imaginado Si no me lo decís No me lo hubiese imaginado No yo tampoco sabía Buscando Caché Que claro La tefí ¿no? Sí Por supuesto Yo soy muy matea No no Yo no llegué a eso Solo vi la película No llegué al detalle Oye Y Comentemos de la directora Antes de cerrar De Me gusta más Si el nombre Hermosa venganza Más que Como era el otro Era joven Prometedora Como Sí Es como una joven Prometedora Sí O le ponen El góman ahí Para Claro No me gusta más Hermosa venganza Ya Esa me gustó ¿Te gustan los títulos En el google? Sí Tío Sí La video Claro Oye La Bueno La directora La Emerald Fenel Vamos a ver si ponemos ahí el google Fanon Recuérdalo Ya Fanon Es actriz Es autora Tiene libros Tiene una novela Que es de niños Como de fantasía Tiene una secuela De esa novela Y además Tiene una novela Que fue un libro De terror Para adultos Igual no lo leería Monsters Oye Esa de niños No ha alcanzado La fama O yo soy Estoy ignorante En el tema No sé Yo no lo ubicaba No es a los Harry Potter Entonces No No Igual es más nuevo 2014 2015 Ah Sí No es No tanto Ya Bueno Es que el tiempo pasa tan rápido Sí Qué terrible Esos son signos de deje Dímelo a mí Y como actría apareció en varias cosas Sobre todo en cosas de Como de época Entre ellos Una de las más famosillas Era Ana Karenina Y la chica Vanessa Pero ahí donde yo la ubiqué Y que Intentaba de que era la misma persona En The Crown Porque a mí me encanta Ah ya Y No A mí me pasó No me pasó con Ana Karenina Ahí como que la perdí Ah ya Es que la otra serie También es nueva ¿Sabes? Sí Entonces Su rostro está más fresco Claro Ahora Ella lo que Yo no cacho Es si ella Se declara Así como feminista Eso no lo sé Ah no sé Yo creo que sí Pero no sé Yo de ver Ya no me he hecho muy hipótesis Si esto es ideología Ya pero de ver esta película ¿Qué pensarías tú? Que sí Pues obvio Igual pues viste Ya 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 Vamos a tener que ver lo otro Oye ya Voy en The Crown En la Camila Ahí la Sí Sí Y Pero aquí Viene lo bueno Porque Como escritora Es amiga De la Fliva Qué grande Es la Fliva Y con ella Escribió Killing Eve Estuvo ahí a cargo De la segunda temporada Como la La guionista A lo mejor aquí Ella potenció Su habilidad De cómo contar Yo creo Sí Porque esa serie También es bien Distinta Como a lo que uno Puede encontrar Fácilmente Sí Sí La historia Bueno También es Parte Digamos De la imagen Distinta De la mujer En otras funciones Digamos No Y bacán Y los personajes De la asesina Es muy distinto Pocas mujeres O sea Yo que recuerde A mis 38 años Cuántas imágenes De mujeres asesinas Y en una serie Tengo Como Cricri 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 Esa pues Esas que ahora No me acuerdo No De ahí Yo creo que Es potenciado Igual creo que Es potenciado Muy buena De hecho Ganó Por un capítulo Así que No O sea Y ahora Bueno Esta señorita Sí La voy a ir bien La voy a seguir Porque además Esta era Su ópera prima Su primera película O sea Se las mandó ¿Quién fue de inglesa? Se las mandó Primera película Ya está nominada Mejor película Mejor directora Mejor guión Mejor montaje Y mejor actriz Mejor de todo Mejor de todo Igual es un momento histórico Porque No Matalón Que es la otra famosa También es dirigida Por una mujer Y va compitiendo En varias categorías Con ella Algo Nunca te gustó El Oscar Que es muy nefasto Ahí Sí Yo No he hablado mucho Porque Puta Yo creo Años Que no veo Los Oscar Ah no Yo ahí peco Yo ahí peco Porque Sí Es que igual Me pasa Que hay hartas Guas que no cacho Como que no he visto Entonces Y además Ya sabemos Que no le pego No tengo idea Que no le pego Claro Si no está en cuevana No existe ¿Cachai? Pues eso Sí Tú me ponías aparte Cata Si ese es tu deber En esta vida Ya sí Mandarme las películas Acuérdalo Que yo soy de otra generación No lo olvides El problema es que Te mando esta serie Y no la voy a descargar Pero no quiero hablar de eso Es un tema sensible Ah ya Ya Perdón por me llamar Claro Perdonada Gracias Ojalá no pase Esta hueá Siempre que nos pasa Con la expectativa Así como Gran película Y esperá Y oh se tiró otra ¿Cachai? Ah sí Y después No te voy a escuchar Porque yo Pero que Que va a ser seca Por siempre Mira Sí Nació Nació Una joven promesa Una joven promesa Oye además Ah este era el dato freak Que no te quise comentar Cuando estaba Ahí en detrás de escena Además de todo esto La chiquilla Hizo la película Embarazada Con la media guata Estuvo ahí filmando La cagó ¿Es hoy legal trabajar? ¿De cuántos meses Estaba hablando? No sé Pero se veía la guana ¿Qué pasó con el foro maternal? Con los prenatales Y todas esas cosas Ya pues si trabajas en cine ¿Tú crees que tenemos eso? Lo siento La ley es ley No sé No sé cómo será la ley Allá en Para los ingleses Pero ella estaba ahí Grabando con una panzota Bien Bien Sí Power Vamos a ver qué pasa ¿Cuál será lo que viene? ¿Cuál será lo que viene? Ojalá que se gane todo Bueno Por lo menos se puede seguir viendo las series Si alguien no las ha visto Voy a pasar el dato ahí De los nombres de las series De Killing Eve Para que la sigan Sí Killing Eve ahí Obligatorio La Fleabag De la que estábamos hablando Adelante Por la que estuve trabajando Ahí vamos a estar hablando De la Fleabag Más adelante Una comedia inglesa también Es verdad Sí Ya pues Hasta aquí llegamos El día de hoy Ya pues yo lo siento A quien se quedó A escuchar esto Sin ver la película Lo siento de verdad Pero Pero también puede pasar Lo contrario ¿Verdad? Así como que Tenga chismada Y ahora la queréis ver Sí Hay gente que le gustan Los spoilers Yo conozco A gente que quiere Que le cuenten el final Lo cual me parece Psicótico Pero No, a mí me baja La ansiedad a veces Sí, debo reconocer Que con ciertas ocasiones Ciertas películas Necesito Ah, no Yo soy de las personas Que se enojan Cuando le spoilean Sí Sí, mira Igual cuando me Hay ciertos periodos Del año Que no alcanzo A ver los finales Como que Morfeo Me atrapa Me atrapa Morfeo Y ahí yo Después le digo A mi compañero Oye ¿Y le veo el final O no le veo el final? ¿Qué me decís tú? No, es que él Tiene otro ojo Y lo malo El ojo del Porque me dice Sí, velo Te va a gustar Y después Cuidado ¿Qué me hace? Sí, pero Capaz que decís ¿Qué te recomiendo yo? A veces sí A veces no Sería ante todo No, sí Sí me acuerdo de una ¿Te acordáis? Bueno No sé si te acordáis Pero tú me recomendaste Esa de De que había como Un espíritu Que embarazaba A las mujeres ¿Te acordáis De esa película De terror? No Yo no fui Y No, no la embarazaba Sino que tenía Como relaciones sexuales Con la Con esta Con la Como con las adolescentes Y todo Y como que ahí Por ahí se traspasaba El espíritu Si no es tan vieja No sea Yo creo que no fui yo Voy a dar las manos Aquí No Te estáis arrancando Igual que el Ryan Te estáis arrancando Igual que el Ryan No sé Catalina Catalina Fue tú Sí Yo me acuerdo Y dije ¿Cómo un espíritu Se va a traspasar Atrás de una relación Sufra? ¿Cómo? No sé En una película de terror Pero bueno Yo creo que no fui yo Porque Ni me acuerdo el nombre Pero un par de años atrás Ni siquiera te me ocurre Cual puede haber sido Pero Me dejaste metida Y la voy a buscar Y de ahí te confío Te pregunté el nombre Tú cachai Cómo soy yo Así que Nombre no me pidas Tengo de una foto Ya Sí La de cartelera Claro Ya pues Aquí llegamos hoy día Nos recordamos ahí Que nos pueden encontrar En Instagram Como Arroba Y un bajo Mujeres de cine Yo Arroba Belencito Y Arroba Ayuya Con palta Lo más grande Ayuya con palta Dilo claro Por favor Ayuya Ya porque no vayan a poner Ayuya con pateo Ayuya con jamón O cualquier escupidez Ayuya vegana No No me alcanza Para el veganismo Pero sí Ayuya con palta Ya Arroba Ayuya con palta No vamos a decir Que se viene Pero Estamos también Sí o sí Estamos dando Las últimas discusiones Para ver que se viene Pero sí o sí Con mujeres A la travesera Obvio Obvio que sí Porque somos Vamos que se puede Exacto Ya Ya Chabela Nos vemos Hasta la próxima Chau chau